Comenzamos el proceso de la construcción de la carroza con una junta de jóvenes astutos para desarrollar ideas para llegar de acuerdo a la composición del diseño y los varios detalles que queríamos incorporar en la construcción. Al llegar a un acuerdo mutuo sobre el enfoque de la construcción de la carroza, tomamos las precisias medidas del trailer para crear un diseño a escala. Después compramos los materiales necesarios para comenzar nuestro proyecto. Al listar los materiales para el proyecto, es importante tomar en cuenta los materiales necesarios y confiables para tener una carroza fuera de peligro. Es muy importante comprar la exacta cantidad de materiales para no tener mucho o poco demasiado tomando en cuenta que tenemos un presupuesto. Ahora que tenemos los materiales, podemos dividirnos en grupos que se especializan en diferentes aspectos de la carroza. Comunicación entre los grupos es de gran importancia para mejorar el éxito del proyecto. Comunicando nuestras ideas entre sí, estamos demostrando rasgos legítimos en el mundo de la construcción. Ciertos grupos consisten de arquitectos y diseñadores quienes diseñaron los fundamentos creativos, mientras que otros grupos consisten de electricistas, mecánicos o ingenieros civiles que formulan a la seguridad de la construcción de los materiales. Nuestro grupo de artistas creativos crearon 32 tableros de carteles de color negro y en cada uno se colocaron 32 diferentes siluetas recordadas de los estados de México en color rosado. Pintura negra, cartón, papel de estraza, cinta adhesiva, pegamento caliente, pistolas para pegar pegamento y escatas de madera para sostener el cartón para los pasos siguientes. Como el equipo está trabajando en ello, los constructores pueden empezar ya las uñas y atornille los tornillos y clavos en los bordes de 6 por 6 pulgadas vigas de madera en forma de un holly truss. Si las mediciones fueron realizadas precisamente, entonces podemos fácilmente deslice la fundición en el trailer y encima de todo esto con una madera contrapachada cubrir con una circular 10 pulgadas radio agujero en el medio. Este agujero es donde la parte inferior de la red que cabe. Mientras tanto, el equipo se está iniciando de colectivos sus últimos pasos antes que la combinación de equipos. En el primero de estos últimos pasos incluye haber unos 400 tejidos flores. Tejidos flores pueden hacerse fácilmente por obtener 3 o 4 hojas pegables de coloridos tejidos una pulgada, un segmento, pegándolo las polinesias y pegando otro segmento, una pulgada y repitiendo el proceso hasta llegar al otro extremo de las hojas. Luego cortamos una entibutura en el corriente medido de atar un limpiado de tubos en torno y realizamos diseños recreativos en los costados utilizando una tijera. Ahí la abiertas y se separan las hojas informativas para dar a la flor volumen. El segundo de estos últimos pasos se está creando una gran patrón fuera del papel craft en la forma del logotípico y colándolo en un pelo negro lienzo donde vamos a bloquear en la galería de símbolos utilizando nuestra pintura rosa y repitiendo el proceso dos veces para que el logotipo pueda verse a cada lado de la flotación y la parte de atrás. También es posible que desde considerar el exponente, el logotípico en brillar, dar a ese extra pop y tiemble. Ahora podemos reunir a los grupos juntos para una actividad que requiere de conocimientos de creación artística y creación de capitalidades. Ambos grupos pueden reunirse para pintar tanto el tubo de PVC y la cubierta de flotando en pintura y primer. El tubo de PVC será demarcado para la coloración y se puede conectar utilizando adaptores tubos de PVC. Si utilizamos el tubo de PVC para el calendario estableciendo, pero se encuentra con dificultades en su sostenibilidad el día del flotador. Después de algunas modificaciones que conseguimos estar juntos, pero es posible que se considera más grueso tubo de PVC o diferente tipo de tuberías. Algo que el tubo de PVC ha sido pintada y seca, podemos proceder al ajuste de los tubos de PVC en el plástico decorativo, niñas que llevará el flotador que hará todo extra. Al acercarnos el día del festival es su tiempo para reunir todos los elementos que hemos trabajado en conjunto para llevar al flotador a la vida. El percipelo negro estandarte se enrola alrededor del trailer, el tejido flor de papel son calurosos pegados en la cubierta y el tubo PVC la red se encuentra colocada en su lugar y marcha el grupo ensañar su marcha. El siguiente paso consiste en obtener un helio tanque para llenar los globos de color rosa y ajustados dentro de la red forma del corazón. Es importante que se aseguren que la red esté de la forma segura en virtud de la madera contrachapada agüero en la fundación de carro alegórico. Al fin es importante de asegurar el engancho en el remolque, el carro alegórico y luego podrán comenzar con su residuo. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete!